Para felicidad de todos los pineros, la papa regresó al territorio y la mayoría de nosotros sueña con una suculenta fuente de papas fritas sobre la mesa. Pero, ¿sabías que detrás de ese tubérculo tan codiciado se esconde una larga y rica historia? Ya te la cuento. La papa fue cultivada por primera vez entre los años 8001 y 5000 a.C. en la región andina comprendida entre el sur de Perú y el noroeste del altiplano de Bolivia, siendo uno de los principales alimentos dentro de la cultura inca y de otros pueblos asentados en la región. Para ellos, la papa era el principal sustento disponible junto con el maíz. Sin embargo, cuando llegaron los conquistadores europeos a América, en un primer momento decidieron rechazarla como alimento, pues consideraban que si su nombre no aparecía en la Biblia, que si todo lo que nace bajo tierra es obra del diablo, y que siendo algo que crece tan rápido, debía estar presa de un embrujo. Pero a pesar de todo, la papa fue introducida en Europa exactamente en el año 1560 de la mano de Pedro Cierza de León, aunque en un primer momento fue considerada una excentricidad botánica, por lo que reyes y aristócratas la utilizaron para embellecer sus jardines. Incluso, el rey de Francia, Luis XIV, engalanaba con sus flores las solapas de su casaca real. Sin embargo, dado que su crecimiento era muy sencillo, al siglo siguiente su cultivo se generalizó en toda Europa como alimento para el ganado. Pero cuando llegaron los malos tiempos y las hambrunas comenzaron a hacerse frecuentes, los europeos le echaron mano a la papa sin muchos miramientos para no morirse de hambre. Finalmente, los agricultores del viejo continente encontraron que las papas eran más fáciles de cultivar que otros vegetales básicos como el trigo y la avena. Lo que es más importante, se supo que las papas contenían la mayoría de las vitaminas necesarias para el sustento y podían proporcionarle alimento a casi 10 personas por cada acre de tierra cultivada. Algunos países como Irlanda aceptaron la papa con los brazos abiertos, donde se convirtió en el sustento principal. En España, en cambio, su éxito llegó más tarde, a finales del siglo XVIII. Por eso, aunque parezca mentira, nuestra querida tortilla de papas es una receta relativamente joven que data de 1798. La papa es hoy el cuarto cultivo alimenticio más grande del mundo después del arroz, el trigo y el maíz. Es un ingrediente muy versátil y tiene la capacidad de cultivarse prácticamente en cualquier sitio, además de tener diferentes tipos de variedades que se usan alrededor del mundo. Sea como fuere, la papa ha llegado hasta nuestros días, siendo uno de los alimentos más consumidos y apreciados del mundo, y finalmente, después de años de ausencias y anhelos, está de vuelta en la isla. Así como te lo cuento. Soy de la isla, sucu, sucu, soy de mi tierra, sucu, sucu, es tanto el ritmo y tradicional. Sucu, sucu, soy de la isla, sucu, sucu, soy de...